Continúa la programación de las Noches del Fonseca 2015, una actividad organizada por el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca. Una de las actuaciones de este programa corrió a cargo de la compañía de teatro Noctámbulo, con la adaptación de Miguel Murillo del clásico heleno Edipo Rey, de Sófocles. Está dirigida por Dennis Rafter. Yo no les deseo permanecer a oscuras, que abrir mis vueltos ojos al destino. Yo llegué a Edipo Rey a través de Shakespeare, a través de Hamlet, porque en Hamlet hay las características, y así he podido entender, que es un héroe griego. Un héroe griego no es un gran hombre sin debilidades, al contrario, es un gran hombre que por una debilidad humana se va hacia el desastre, hacia su tragedia. La obra pone en común la historia de Edipo con acontecimientos que pasan en la actualidad, pero con la diferencia de que los que abusan del poder y cometen crímenes, al contrario que Edipo, buscan la culpa en otros para librarse así del arrepentimiento. Hijos míos, nuevos vástagos del antiguo carmo, ¿qué queréis de mí cuando acudís con ramos de suplicantes? La humanidad siempre está entre la vida y la muerte, entre el amor y el odio, entre la grandeza y la parte animal del hombre, pero nos hace pensar, reflejar lo que somos. Por eso, Sófocles, Shakespeare, Beckett son universales, porque tocan emociones que son universales. Las entradas de las actuaciones de las Noches del Fonseca 2015 están disponibles en la tienda oficial de la Universidad de Salamanca, a través de la página web del Servicio de Actividades Culturales o una hora antes de la función en taquilla. Que resuelvas favorable el conjuro divino. ¿De qué te serviría reinar en una ciudad sin habitantes? ¿De qué te serviría? ¿De qué te serviría contigo? Conozco el tamaño de vuestro sufrimiento. Hace horas rompí el descanso, abrumado... Gracias. 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 Gracias.